hola amigos yo soy vixan bienvenidos una vez más a mi canal de celulares sí muchas gracias por estar aquí nuevamente acompañándome en uno de mis vídeos por cierto no se olviden de la gasolina y cuál es la gasolina de este canal del combustible pues tu poderoso y valioso like y bueno ya que estás por ahí dejando tu like suscríbete al canal si no te has suscrito todavía y bueno ya han casi dos años de tener este redmi nodo 8 pro y ha sido uno de los celulares que más tiempo he tenido por lo menos renovaba cada año antes sino que esa situación se me complica porque aquí tengo toda una vida aquí tengo música vídeos fotos llevo mis mi cuenta de banco notas en fin y migrar a otro celular para mí es como tedioso no es algo del otro mundo pero sin embargo me da me da pereza me da hueva como dicen no cambiarlo no pero creo que este xiaomi ya está cumpliendo su ciclo conmigo y quiero un samsung sí y estoy pensando en el s10 plus de pronto o en el note 10 o ustedes que dicen pero así un gama alta de máximo unos dos años de antigüedad y bueno si este xiaomi me da vergüenza es porque como podrán ver su parte posterior está vuelta a mierda y si tengo algo que decir es que es un celular muy pero muy resistente tengo un hijo que le ha dado contra superficies de cemento baldosas bueno tiene dos años y está por aquí conmigo en este momento y los que tienen hijos pues me van a entender a pesar de todos los golpes que le ha dado la vida este celular todavía funciona muy bien mi hijo lo ha dado contra superficies de cemento baldosas en fin el wifi como que le falla a veces pero eso es desde que lo compré a veces tiene ciertos bugs o errores si se sale de las aplicaciones o juegos ahí estando en una muy buena partida y a veces de la nada se regresa al inicio pero bueno eso es falla de los celulares redmi en general es una una falla de software que xiaomi todavía no corrige y no creo que sea el único que le pasan estas cosas en fin no me arrepiento de haber comprado este redmi note 8 pro si fue una buena inversión todavía aguanta soporta para seguirlo utilizando pero como les digo conmigo ya cumplió su ciclo y bueno acá está la tapa de repuesto como que compré no es tan complicado reemplazar como pueden ver con un poco de calor si no tienen esta pistola pues pueden usar una secadora de pelo luego limpiamos bien todos los restos de la goma anterior y bueno las tapas como pueden ver tienen sus diferencias acá sólo dice redmi y está puesto de otra forma está como vertical no tiene las marcas de las certificaciones esta tapa la adquirí por unos 4 dólares en una tienda de repuestos de mi ciudad y no me fijé en ese entonces en esos detalles estoy viendo ahorita que pues no son tan idénticas y ahí uno se puede dar cuenta de si el celular ya ha sido modificado y ha sido refurbished y ha sido rearmado no cuando vas a comprar un teléfono entonces estos detallitos te van a hacer dar cuenta de que estás comprando algo que ya que ya ha sido remanufacturado o ya ha sido reparado y luego de pegar con esta goma que es de celulares ajustamos muy bien y ya quedó si se ve muy bien como si nada limpiamos y ya no me da vergüenza mi xiaomi redmi note 8 pro y bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo así reparando mi celular si fue de información si fue de utilidad y bueno de utilidad creo que sí porque como pueden ver no es nada complicado para que ustedes mismos reparen las tapas de sus smartphones cuando se desgracien o se rompan y ya no gastan tanto dinero en estar enviando el celular a un soporte técnico en fin amigos igual si fue de entretenimiento ya saben lo que tienen que hacer dejen su poderoso y valioso like aquí con mi hijo nos despedimos de a ustedes hasta la próxima adiós chao chao y